Reseña de la obra de Lissander Spooner, Los vicios no son crímenes. Lissander Spooner, nacido en 1808 y fallecido en 1887, fue un filósofo, abogado y empresario estadounidense y uno de los principales abolicionistas de su tiempo, defendiendo incluso que los civiles liberaran por la fuerza y contra la ley a los esclavos y ayudaran a los fugitivos a escapar. Su obra de 1875, Los vicios no son crímenes, señala una distinción ineludible para que un gobierno no se convierta en tiranía. Me resultó una muy buena lectura, en especial las primeras páginas, que es donde está escrito menos estructuradamente, esto es, antes de ponerse a describir uno a uno los argumentos contra las objeciones de la libertad de actuar, aunque para un tercero le pareciera malo o inmoral una actuación determinada. Sus argumentaciones están basadas en sus fuertes oraciones iniciales, pues va directo a la cuestión. Cita, Los vicios son aquellos actos mediante los cuales un hombre se perjudica a sí mismo o a su propiedad. Los crímenes son aquellos actos mediante los cuales un hombre perjudica a la persona o propiedad de otro. Los vicios son simplemente los errores que un hombre comete en su búsqueda de su propia felicidad. A diferencia de los crímenes, no implican malicia hacia los demás ni interferencia con su persona o propiedad. En los vicios falta la esencia misma del crimen, es decir, la intención de dañar la persona o propiedad de otro. A menos que se haga y se reconozca esta clara distinción entre vicios y crímenes mediante las leyes, no puede haber en la tierra tal cosa como el derecho individual, la libertad o la propiedad. No puede haber tal cosa como el derecho de un hombre a controlar su propia persona y propiedad y los correspondientes y coiguales derechos de otro hombre a controlar su propia persona y propiedad. Fin de cita. Independientemente de que elijamos el par léxico, crimen, vicio u otro para designar los mismos conceptos, qué bellas palabras estas son en defensa de que cada persona tiene un camino propio en su vida para buscar la felicidad y que no debe impedírsele recorrerlo por la fuerza. Compárese con ciertas frases religiosas que hablen de eliminar los pecados de las almas humanas o con los moralistas sermoniantes que hablan con tonos de arrogantes iluminados o compárese con los políticos que hablan como padres hiperproteccionistas y prohíben actividades que bajo las palabras de Spooner serían vicios para ellos, quizá no para otros, pero que no son crímenes. Súmese que, además, para muchos actos es una cuestión de grado qué es virtud y qué es vicio. El vicio está en la dosis en tales casos, puede decirse. Conectado esto también con ese punto medio del que hablaba Aristóteles. Por ejemplo, la valentía sería el virtuoso punto medio entre la temeridad y la cobardía. Pero mismas dosis pueden tener efectos distintos en distintas personas e incluso en una misma persona en diferentes momentos. Además, hay actos que no se revelan como vicios hasta mucho tiempo después de haberlos practicado o acaso nunca para una persona en su vida. Y otros actos no revelan su virtuosidad sino en un futuro que parece muy lejano y que requeriría grandes sacrificios en el presente. ¿Acaso alguien puede estar seguro de que ha descubierto el camino de la felicidad no ya solo para sí mismo, que es a quien más conoce uno, sino para todos los demás? La felicidad ha sido objeto de disquisiciones filosóficas desde siempre y nunca se ha estado ni cerca de una unanimidad que, de todos modos, de alcanzarse seguramente sería transitoria, pues para alcanzar la unanimidad haría falta que, para una cuestión concreta, todos tuvieran las mismas premisas para poder hacer la misma deducción. Y si ya es muy difícil, sino imposible, que se acuerde cuál es el conjunto de proposiciones relevantes para tomar una decisión, después aún habría que ponderar dentro de ese mismo conjunto si todas tienen el mismo peso o unas son más relevantes que otras. ¿Puede llegar a haber unanimidad en este juicio de relevancia? Eso, justamente, requeriría asumir que hay un idéntico camino de la felicidad para todos. Si asumiéramos que hay una misma dirección para todos para llegar a esta meta de la felicidad si definimos la felicidad como un estado en el que todos quieren estar, con cuidado de qué significados tengan estas palabras, podrían llegar a postularse algunos elementos muy generales basados en que somos de la misma especie, que somos seres humanos y tenemos cosas en común. Pero que eso no nos haga olvidar todo lo que tenemos distinto. Multiplicidad de personalidades, de ánimos, de disposiciones. Multiplicidad de problemas, aun si similares o comunes a la especie, se manifiestan de formas únicas. Las culturas y filosofías han tratado de encontrar esas reglas generales que sean buenas para todos, unas con más generalidad, otras con más especificidad. Pero lo general es bueno para lo general y malo para lo excepcional, y muchos se han visto inflamados y también han tratado de inflamar los sentimientos agresivos de los demás contra aquellos que no caben en la generalidad apuntada, con aquellos cuyas personalidades, disposiciones o ánimos son minoritarios y requieren, por ende, caminos minoritarios en su búsqueda. Fáciles blancos aglutinadores, las tendencias agresivas y tribalistas son estas personas en los márgenes de la campana de Gauss de lo común, aunque no cometan crímenes y solo sean viciosos. Y no hay certeza de este último tampoco, pero aún asumiendo que se la tuviera. ¿Acaso su presencia y actividades menos comunes les crean una duda desagradable a los demás sobre sus propios caminos y, en vez de buscar la confianza de su interior, buscan eliminar o apartar la fuente externa de la duda? Y Sanders Spooner, tras hablar de su posición en términos generales en los primeros capítulos, a partir de aproximadamente la mitad de la obra, en el capítulo 15 de los 32 de ella, empieza a argumentar contra prohibir la venta de elementos que otros usan para actividades viciosas, aun si los vendedores saben que los usarán viciosamente, contrario a criminalmente. En el primer caso, la persona sería cómplice de un vicio y un cómplice no puede ser más culpable que la gente principal de un crimen. Pero un vicio no es un crimen y, por lo tanto, tampoco lo es ser su cómplice. Mientras que sí es un crimen por complicidad vender algo sabiendo que sí será utilizado para un crimen. Y a partir del capítulo 17, Spooner se concentra en la prohibición del alcohol, contra el argumento general de que el gobierno debería evitar que las personas se autodestruyan, contestando detalladamente todos los argumentos descrimidos para su prohibición, desarrollando más los conceptos generales previos al aplicarlos al tema del alcohol, e incluyendo una ironía en una nota al pie sobre qué ejemplo era de la sabiduría legislativa de Massachusetts que consideraban sus legisladores como con capacidad suficiente a una niña de 10 años para que decidan tener relaciones sexuales, pero que ninguna persona era considerada como con capacidad suficiente para tomar alcohol. Contra el argumento de que el alcohol es la mayor fuente del crimen, Spooner identifica los que para él son los cuatro grandes crímenes que plagan a la humanidad, y que son provocados por la avaricia de la ambición por personas con la cabeza clara y fría que saben muy bien lo que hacen y por eso son tan peligrosos y exitosos. No podrían llevar a cabo estos crímenes bajo la influencia de la bebida sin terminar en estrepitosos fracasos para ellos rápidamente. Primero están las guerras, luego la sanción de leyes criminales por los gobiernos, luego los fraudes comerciales, luego los ladrones varios, asaltantes y falsificadores que lo son, por así decirlo, de profesión. Comparado con esos crímenes, es recible decir que los alcohólicos que por definición tienen sus capacidades mentales disminuidas sean lo más peligroso de la sociedad, aun admitiendo que los menos exitosos ladrones, los de baja profesionalidad, sí es más común que estén algo bebidos o estupefacidos, y que estos crímenes más pequeños no los hubieran cometido sin la influencia del alcohol. Pero dice Spooner que estos y los asaltos y agresiones físicas, que son en conjunto los que pueden decirse son cometidos por el alcohol, no son numerosos y no llenan las prisiones, y si lo hicieran, habrían de alegrarse de que solo muy pequeñas prisiones sean necesarias. Además, mostrando qué tipo de carácter tenía, dice que esos pocos hombres habrían más bien de ser compadecidos que castigados, debido a que haya sido su pobreza y miseria lo que los inclinó a la bebida y a cometer crímenes bajo su influencia. No ha sido una pasión por el crimen como sí tienen los miembros de los grupos anteriormente mencionados, que habría que procurar ayudarlos a fortalecer sus espíritus para resistir las tentaciones de la bebida y ayudarlos a salir de la miseria en que se encuentren, así como dice que es un hecho vergonzoso, cita, que seamos un pueblo tan brutal e insensible que condenemos y castiguemos a personas tan débiles y desafortunadas como los borrachos como si fueran criminales, fin de cita. En el capítulo 14 hace también en el caso Spooner por la libertad de los niños. Está bien que los padres procuren contarles sus experiencias a sus hijos y discutir con ellos si creen que están cayendo en vicios, pero no deben utilizar la coacción contra ellos salvo para impedirles hacer cosas verdadera y seriamente peligrosas para ellos mismos. Quizá más énfasis podría usarse aquí respecto a qué cosas pueden ser consideradas peligrosas, pero en el espíritu de la obra está bastante claro que Spooner promueve un alto dejar hacer al niño y pone como ejemplo que los padres no pueden decirle la naturaleza del fuego, sino que el niño debe experimentar y llegar a ser quemado por él para poder saberlo, por lo que los padres lo que deberían hacer es ver que solamente se acerque a una llama con un dedo o palma abierta y no que se arroje a una llama. Guiar sin impedir, lo que además llevará al niño a confiar en los padres y consultarles cuando quiera experimentar algo nuevo. Los resultados de impedirles experimentar, cita, no son volver a los niños sabios o virtuosos, sino volverlos ignorantes y, por lo tanto, débiles y viciosos, y de perpetuar a través de ellos de generación en generación la ignorancia, las supersticiones, los vicios y los crímenes de los padres. Esto queda demostrado en cada página de la historia del mundo. Y rechaza el pesimismo jovesiano. Aquellos que mantienen opiniones opuestas a éstas son aquellos cuyas teologías falsas y viciosas o cuyas ideas generales viciosas propias les han enseñado que la raza humana es naturalmente propensa al mal en lugar del bien, a lo falso en lugar de lo verdadero, que la humanidad no vuelve naturalmente sus ojos hacia la luz, que ama la oscuridad en lugar de la luz y que encuentra su felicidad sólo en aquellas cosas que la lleva a su testicha. Fin de cita. En el capítulo 16 deja abiertas uner una intervención para amigos o vecinos o un gobierno contra alguien. Que ese alguien esté loco, non compos mentis. Sólo entonces tendrían terceros derecho para evitar que una persona tome un aparente camino de autodestrucción. Especialmente peligrosas son palabras de ese capítulo si se las quitara del contexto de la obra, pues sin la aceptación manifestada de que una persona tiene derecho a autodestruirse, podría decirse que estar en un camino de autodestrucción es una prueba de locura. Creo que casos no faltan en la historia de personas acusadas injustamente de non compos mentis. Especialmente peligroso es esto para los miembros excéntricos de las sociedades, que están igual de sanos que los comunes, pero excéntricos al fin y al cabo. Hace falta explicitar esto como principios para evitar abusos del gobierno o incluso de los vecinos. Es decir, hace falta más que decir, aunque también hay que decirlo, que en caso de duda debe juzgarse a favor del acusado. Estar en un percibido por terceros camino de autodestrucción no prueba por sí solo la locura. La realización de actos que resultan excéntricos para terceros no prueba por sí solo la locura. La combinación de los dos anteriores elementos, autodestrucción y excentricidad, tampoco prueba por sí solo la locura. Piénsase, por ejemplo, ¿es el autismo locura? ¿O el síndrome de Tourette? ¿O la epilepsia? En el capítulo 18 considera las molestias públicas o privadas. Las molestias a las que se refiere serían, al menos en parte, faltas menores o contravenciones, o la moral pública de la que habla la constitución argentina en el artículo 19. En inglés la palabra que usa es nuisances. Dice al respecto. Cita. Ningún acto de una persona puede ser una molestia para otra a menos que de alguna manera obstruya o interfiera con el uso o disfrute seguro y tranquilo de la otra persona de lo que es legítimamente suyo. Menciona como molestias las obstrucciones a la vía pública, lo que envenene el aire o lo haga ofensivo o insano, lo que obstruya la luz a la que alguien tiene derecho, ruidos que perturben el sueño de las personas. En el tema del aire y de otro que menciona al rechazar que sea comparable con alcohol, que está en el pólvora siendo lo fácil que es que haga fuego occidental poniendo en peligro a su alrededor, deja abierta la puerta que algunas cosas que sean peligrosas y deban estar prohibidas dejen de estarlo con avances tecnológicos. Compartimentos para pólvora seguros, por ejemplo. Así como a la ciencia para descubrir que ciertas actividades causan daños a otras personas aunque antes no se supiera. Esto a su vez deja abierta la puerta a los problemas metodológicos de la ciencia ya que no existe certeza en la ciencia ya que hay paradigmas dominantes y alternativos y que en una comunidad puede haber gente que diga que bajo su paradigma científico tal cosa hace daño, pero otros bajo otro paradigma digan que no o que la solución parece daño sotra que la propuesta. ¿Cuál sería la moral pública allí? Para ejemplo de estos problemas pienses en las vacunas, no solo para el COVID-19 donde los paradigmas dominantes hicieron grandes esfuerzos para quitarles tantos espacios de voz como pudieran a quienes propugnaban por paradigmas alternativos y criticarlos a científicamente con adjetivos que los calificaban de malas personas y no solo contra médicos universitarios o en práctica privada en general sino también a los de Suecia en particular donde se llevó adelante un paradigma alternativo. Y el tiempo les ha dado la razón a los suecos por lo menos respecto a las graves fallas de las cuarentenas y probablemente también respecto a qué paradigma habrá cocinado más excesos de muertes al usar una serie temporal más larga que la cortoplacita del paradigma dominante de ese momento. También critica Spooner a aquellos jueces y policías que parecen tener tal pasión por evitar los crímenes que no realizan las pesquisas particulares cuidadosamente para corroborar que un acusado sea efectivamente un criminal y que tal pasión es más peligrosa y menos digna de compasión moral y legal que la del alcoholismo. Así señala que, cita, son solo aquellas personas que tienen poca capacidad o poca disposición para iluminar, alentar o ayudar a la humanidad las que poseen esta violenta pasión por gobernar, mandar y castigar. Si en lugar de quedarse al margen y dar su consentimiento y aprobación a todas las leyes mediante las cuales el hombre débil es primero expoliado, oprimido y desalentado y luego castigado como un criminal, dirigieran su atención hacia la tarea de defender sus derechos y mejorar su condición, para así fortalecerlo y capacitarlo para mantenerse por sí mismo y resistir las tentaciones que lo rodean, creo que tendrían poco motivo para hablar de leyes y prisiones para los vendedores o los bebedores de licor o incluso cualquier otra clase de criminales comunes. En resumen, si estos hombres, tan ansiosos por la supresión del crimen, suspendieran por un tiempo sus llamados al gobierno en busca de ayuda para reprimir los crímenes de los individuos y en su lugar solicitaran a la población ayuda para reprimir los crímenes del gobierno, demostrarían su sinceridad y buen juicio de una manera mucho más convincente de lo que lo hacen ahora. Fin de cita. Concluyendo. No diría yo que la obra sea completa sobre el tema del título, pero sí es probable que no le sobre nada y además dice mucho y muy bien. Negarle a alguien a actuar es negarle a aprender. Manifiesta Spooner la idea de un inescapable empirismo individual necesario para aprender, a sabiendas de que se cometen fallas, pero la única alternativa a la libre prueba es la tiranía. Yo sé. Yo te impongo por la fuerza que no hagas cosas aunque no dañen a otros y yo no te permito que rechaces esto que hago por tu propio bien. Cita. Si estas preguntas, que nadie puede realmente y verdaderamente determinar por nadie más que por sí mismo, no se dejan libres y abiertas para experimentar por todos, cada persona se ve privada del más alto de todos sus derechos como ser humano, a saber. Su derecho a indagar, investigar, razonar, probar experimentos, juzgar y determinar por sí mismo qué es, para él, la virtud y qué es, para él, el vicio. En otras palabras, lo que en general conduce a su felicidad y lo que, en general, tiende a su infelicidad. Si este gran derecho no se deja libre y abierto para todos, entonces se le niega a cada hombre su derecho completo, como ser humano razonante, a la libertad y búsqueda de la felicidad.